Padre Pedro, en algunos evangelios narran la muerte de Juan, lo encarcelan y después, si mal no recuerdo, lo decapitan. ¿Cómo puede suceder esto y luego ver a Juan al pie de la cruz? ¿O es que estamos hablando de otro Juan? Muchas gracias a usted y a su equipo. Mi oración por ustedes, Conchita, México. Conchita, muy interesante. Estoy buscando aquí en el evangelio según San Juan. Hay dos Juanes para comenzar. Está Juan el Bautista y está Juan el Evangelista. Está Juan el Bautista, que es el que bautiza a Jesús, y está Juan el Evangelista, que es el que escribe el cuarto evangelio o el evangelio según San Juan. Entonces, nosotros vamos, por ejemplo, al evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, versículo 2, dice la palabra de Dios. En ese tiempo, la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este Juan es Juan Bautista, y él es el hijo de Zacarías e Isabel. Isabel es la prima de María a quien María va a ver para ayudarla en el proceso de su embarazo. Pero hay otro Juan, y ese Juan es Juan el Evangelista, que es hijo no de Zacarías, sino que es hijo de Zebedeo. Si nosotros vamos al evangelio según San Mateo, capítulo 10, vemos como la palabra de Dios nos habla precisamente de eso. Y dice el evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 2, dice que Jesús llama a Andrés, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Entonces, este Juan es Juan el Evangelista, el que escribe el cuarto evangelio y que también, pues, escribe el libro del Apocalipsis. Entonces, son dos Juanes. Juan es Juan el Bautista, que es hijo de Zacarías, y también de Isabel, y Juan el Evangelista, que es el hijo de Zebedeo, y que fue uno de los discípulos que Jesús llamó cuando Él comienza a hacer su llamada de aquellos que van a ser sus más cercanos colaboradores, que hoy conocemos también como los apóstoles del Señor. Tenemos que estar conscientes de que Juan el Bautista y Juan el Evangelista son dos personas que optan por rendir sus vidas al Señor. Y qué hermoso si de vez en cuando, hermanas y hermanos, nosotros tuviéramos tiempo para leer la vida de los santos. Hay muchos santos que se han hecho santos por la gracia de Dios. Me viene a la mente San Ignacio Loyola, que era un hombre, pues, terriblemente materialista, y un hombre muy violento, y un hombre muy, 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 muy cerrado. Y se convierte a través de la historia de vidas de santos. Otro fue San Francisco de Asís, un muchacho malcriado, un muchacho parrandero, un muchacho que lo que le interesaba era gastar el dinero de su padre, y responsablemente, y a través de la lectura de la vida de los santos, se convierte en un hombre de Dios, en un soldado de Jesucristo. Yo creo que sería bueno si pudiéramos leer las vidas, por ejemplo, de Juan Bautista, la vida de Juan el Evangelista, leyendo sus escritos, leyendo lo que hicieron, y también reflexionando sobre ello. Pero también santos más modernos, hay muchos santos hoy día. Hablamos muchas veces de las cosas malas que suceden en la iglesia, de los pecados de la iglesia, de los sacerdotes, o las monjas, o los religiosos, que hacen cosas mal hechas. Pero caramba, cuántos santos no hay en la iglesia, cuántos hombres y mujeres que realmente viven vidas heroicas para gloria de nuestro Padre Dios, y que muchas veces, por estar mirando lo negativo, no vemos las bendiciones que Dios nos da en tantos de ellos. No solamente leamos vidas de santos, no solamente oremos al Señor por la santidad, pero pidamos al Señor fuerza de Espíritu Santo que hemos recibido en nuestro bautismo, en nuestra confirmación, para poderlos imitar.